Hola, muy buenos días para todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. En esta oportunidad vamos a realizar el sorteo de los 5 pases dobles para la obra de Antonio Sanín, ¿Quién pido pollo?, que se va a llevar a cabo esta noche, a las 8 de la noche, en el Teatro del Águila Descalza. Se inscribieron aproximadamente 215 personas. Mucha suerte para todos. Recuerden que son 5 ganadores, son 5 pases dobles, para que los disfruten con las personas que ustedes quieran. Los ganadores del sorteo son Julieta Azbajal, Ana María Foronda, Diana Lucía Ríos, Dora Franco y Carlos Betancur. A todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales, muchas gracias por participar y los esperamos en un próximo sorteo. ¡Gracias!